Esta es la situación de este parque recreativo, entre comillas, aquí en Puerto Morín. Imágenes de la realidad, del abandono en que se encuentra este importante balneario en Puerto Morín. Ustedes pueden ver, amigos televidentes, bancas en desuso, están prácticamente ahí abandonadas. De igual manera también está esta parte, este espacio que debe ser justamente para la recreación de los niños. También abandonado, ¿no? Una situación que vemos justamente en estas imágenes. Estamos en Puerto Morín con el señor Teniente Gobernador Casimiro Corrodado. ¿Cómo está, señor Casimiro? Buenos días. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por la entrevista. Bueno, para nosotros siempre es gratificante venir a nuestro principal balneario a enterarnos cómo está también el desarrollo de un punto turístico que poco a poco se va consolidando. Sin embargo, vemos algunas áreas bastante descuidadas. Por ejemplo, a su espalda el parque, los juegos recreativos, lo mismo que la plaza de armas. ¿Qué nos puede decir usted como la autoridad representativa del presidente de la República? Yo como representante del gobierno he luchado bastante con las autoridades. Acá del sector Puerto Morín hemos ido a las autoridades principales, tanto al alcalde, hemos ido a la región también a coordinar con las demás autoridades. Pero parece que les interesa un poco el interés para Puerto Morín. Saben que ellos mismos es una zona turística. Es un balneario que hemos recorrido por tantísimos viruñeros, no solamente por los viruñeros, es a nivel nacional. Creo que de repente nosotros estamos para atraer al turismo, pero si las autoridades no nos apoyan más en nada, pues, ¿cómo se va a desarrollar el turismo? Nosotros lo que queremos es su apoyo de ellos. Nosotros no somos contra, yo no soy contra la autoridad, simplemente que apoyen a Puerto Morín. Simplemente decir las cosas conforme son, ¿no? Y yo eso es lo que apoyo, pues, ojalá que necesito ese apoyo de ellos. Y necesito, pues, verdaderamente que cumplan con sus palabras. Así como prometen en sus campañas, decir, ah, va a hacer esto, va a hacer esto. Porque los puertomorinos necesitamos, tenemos agua, no tenemos agua. Hace años que tenemos llenado potable. Eso es lo más principal para nosotros. Bueno, ahora, este, bueno, si bien es cierto, usted ya conoce de esta obra que se va a ejecutar aquí, de lo que es el entubado, justamente, de que se va a hacer en este sistema de drenaje. Sí, justamente, ya hemos tenido una reunión con el presidente del proyecto de Chango Chico. Ya está todo el presupuesto, solamente faltan a que lo van a ejecutar, no sé qué empresa lo va a ejecutar esa obra, pero ya está. Eso es una realidad. Y ahora también estamos acá reunidos para ver si vamos a tener una ceremonia con el ingeniero Pepe Murgia, para que nos anuncie sobre el proyecto de la carretera, que también es un hecho. Usted nos decía que va a desaparecer este tren que cruza todo lo que es, diríamos, la zona urbana, llamémosle así, de aquí de Puerto Morín. Sí, eso va a ser anulado. Este tren va a ser anulado, va a ser otro nuevo tren, que va a ser para con mejor salida hacia el mar. Porque esto no tiene muchas salidas al mar. Sí, también, aparte de eso, afecta bastante el zampudo. Hay muchas cosas que impedían que pueda haber por este tema del agua, que para acá, detenida, casi no tiene mucha pendiente para poder desfogar al mar. Bueno, y no ha habido, diríamos, ningún tipo de trabajo, vemos, por años. Se nota, pues, la antigüedad de estos juegos recreativos en este parquecito, que debiera ser un centro de esparcimiento para la niñez, la juventud, el balneario, como también la Plaza de Armas, que luce totalmente descuidada. Sí, señor Teniente Gobernador. Hicieron un proyecto para que lo haga la Plaza de Armas. Estuvo el alcalde. ¿Quién lo hizo? El alcalde de... Sí, el alcalde de Santelena tiene el plano todo para... Y con el alcalde de Virú también. Pero, no sé, parece que Santelena ha ido a presentar documentos y parece que la Municipalidad de Virú se ha hecho al olvido porque no ha hecho nada hasta el día de hoy. Y siempre nos hemos ido a coordinar con él, tampoco nos ha abierto las puertas. En ningún momento hemos tenido coordinación con él para conversar sobre el tema, cuándo lo van a ejecutar y su Plaza de Armas. Sí, pues, bueno, ya se termina la actual gestión municipal y no les dejo un buen recuerdo a ustedes. Nada, nada. Al menos desde... ¿Qué apoyo han recibido en estos cuatro años, prácticamente, del actual alcalde José Ursa? Mire, yo que estoy teniendo el gobernador de Puerto Molina ya casi dos años, absolutamente nada. Nada de Puerto Molina, nada de recuerdo de Puerto Molina. Se prometió que no se iba a hacer el agua potable porque había 250.000 soles para que lo quiten la obra, arriba que lo hagan el reservorio. Pero tampoco se ha hecho. El terreno ha estado diseñado todo para que lo hagan. El dueño del señor Figueroa no vio el terreno. Y con eso el señor ha hecho algo para Puerto Molina. Y no sé qué es lo que esperamos de él. Ya se acabó su gobierno. Y seguramente, y aparte de eso, se está lanzando de nuevo. ¿Y qué promesas nos traerá para esta vez? Irá a cumplir o de repente, si se engaña nuevamente. ¿No ha venido en esta campaña todavía? No ha venido en esta campaña todavía. Y ojalá que venga. Nosotros estamos dispuestos a esperarlo y decirle, pues, no. ¿Qué va a venir? Y nosotros, yo no estoy contra él. Simplemente que nos cumpla. Así es. Porque es una persona de la que no tiene. No, y sobre todo lo que uno puede ver, ¿no? Y lo que vemos aquí, pues, a simple vista, es primero este parquecito. Que yo recuerdo hace como dos años, se hizo comentario de que ya se iba a arreglar. Pero ya está totalmente, como se dice, pues, vemos, ya corroídos los fierros. Así es. Y la plaza de armas, pues, cada vez se pareciera que se está hundiendo más. Sí, y el problema para acá en los parques que mandeles es que se da peligro por las criaturas. Porque hay muchos niños que vienen y juegan. Imagínense, pueden lastimarse. Se puede... Cualquier cosa, sus fierros son oxidados. ¿No? Y eso es lo que siempre... Y ellos saben, las autoridades saben muy bien que esa necesidad, por su momento. Que hay mucha juventud, mucha niñez. Así es. Y todo niño quiere, pues, no... Quiera venir a jugar, tener su parque. Y yo le pido, pues, por favor, las autoridades. De repente que cumplan, hagan algo. Bueno, quizá ya las nuevas autoridades, diríamos, porque yo creo que ya a estas alturas... Claro. Eso es lo que pedimos. A las autoridades que vengan, lo que les pedimos es eso. Que los cumplan no lo van a hacer cantidad, pero al menos antes de un poquito de los provincias. Que se den señales de querer mejorar las cosas, como están haciendo en este caso. Yo creo saludable el reconocimiento también a quienes, bueno, sí se ha visto que están logrando algo bueno para Puerto Morín. Y en general para la provincia. Porque como siempre decimos, Puerto Morín, sitio turístico, pero ¿qué se hace para ponerlo en valor? Y en eso hay que también, en todo caso, pues, motivar a las autoridades regionales que sigan apoyando a Puerto Morín. Claro. Le agradezco bastante por esta entrevista y ojalá que las demás autoridades que ya vienen y cualquiera que sea, pues, que cumplan, pues, y nos den algo, esa oportunidad y unas esperanzas para Puerto Morín. Muchas gracias. Vamos a conversar también con un morador. Este es el amigo Díaz, ¿verdad? ¿Cómo está? Buenos días. Claro. Bueno, aquí, pues, visitando el día de hoy con motivo de esta ceremonia que se va a realizar en unos momentos aquí en Puerto Morín. También usted, pues, como residente conoce la realidad, la historia de Puerto Morín y cómo vemos las paredes que siguen, pues, ya corruyéndose, una situación preocupante. Es un, pues, se preocupa uno por esto, pero las autoridades no se preocupan por nada, ¿verdad? Mira, imagínese, usted viene de tantos años que de repente no ha venido, meses no ha venido, imagínese cómo este se pasa de áramas, cómo este es un juego de niños que tenemos. No hay, no hay la realidad para acá, para Puerto Morín. O sea, acá no hay espacio para el esparcimiento. Sí, pues, en cambio, los alcaldes que prometen. Nada. Ya se ve que sí era alcalde. Nada ha hecho. ¿Por qué? Nada. ¿Qué les prometió en campaña el doctor Urcia, por ejemplo? Mi, no nos prometió muchas cosas. Lo principal, yo le dije en ese tiempo que él fue, le dije, señor, a la alcaldía, ¿qué nos protesta yo primero? ¿Qué necesitan? Yo le dije, ¿no? La verdad que nosotros acá acá las aguas tenemos contaminadas las aguas del pozo. Entonces, él dijo, bueno, lo principal lo pondremos en la loma, en el agua, en la carretera también se necesita, el agua es la fuente de vida. Por tanto, las directuras que tenemos acá, yo ya tengo mi nieto, eso es lo que se necesita. Bueno, ha pasado el tiempo. Ha pasado el tiempo. Usted ve, señor, no hay nada acá, en verdad, no hay nada. Como le digo, vamos a ver esta reunión que vamos a tener acá con los señores que han venido, ojalá que los entrantes que entren, ojalá que se acuerden de Puerto Amores, ¿no? Bueno, a lo mejor viene nuevamente la autorulsa a hacer ofrecimiento. Ya no, ya no podemos recibir al señor, muchas cosas, ya no se puede recibir a ese señor, porque es un mentiroso prácticamente. Claro, no, bueno. Claro, la verdad, no, la verdad. Si ofrezco algo, que tengo que poner más que sea un poquito de ese algo que he ofrecido, para que así la gente, la población me crea, ¿no? Me crea que no soy un mentiroso, que va a venir a ofrecer, qué cosa quiere, y a las finales no hace nada el hombre. ¿Qué pensamos del señor? Díganme. Bueno, yo le agradezco la franqueza y la forma que hoy en día el ciudadano tiene también que reclamar sus derechos, porque todos contribuimos con nuestros impuestos y merecemos también de las autoridades ser atendidos. Claro, mire, yo soy el sergente de la playa de acá de Puerto Morín. Mire, yo también esa playa la tengo un poco descuidada, por el motivo que no hay ayuda también del señor alcalde. No hay ayuda, otra posilio para conversar con él, el basurero, la justa nos manda a Sartelera al basurero, porque ajunta de las calles nomás, ahora queremos dar una limpieza general a la playa que está... Pero justamente, tengo un... He recibido una solicitud que me mandó la Capitanía de Puerto Salas Verdes, el 26 de este mes vamos a comenzar a limpiar las playas ya. Ah, sí. El 26 de este mes, sí. ¿Y eso lo hacen con qué recursos van a hacer eso? Con la Capitanía, seguro que trae gente de acá, y nosotros tenemos que poner una gente de acá para que ellos van a trabajar, para que esa playa sea representable. Pero nada que ver ahí de la Municipalidad Policial. No, 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 la Municipalidad nada que ver ahí, nada que ver, señor. Muy bien, yo le agradezco una vez más estas palabras importantes para dar a conocer la realidad de Puerto Morín, y bueno, esperar a ver qué se da también en esta reunión. Muchas gracias por la entrevista a usted, señor periodista, que nos quiera, para que alguien escuche, ¿no?, y diga la verdad de las cosas. Así es. Le agradezco, muchas gracias. Gracias también a usted. ¿Cómo está, congresista? Ayer conversamos algo referente a la ceremonia del día de hoy, y una vez más verlo, pues, aquí en nuestra provincia de Virú. Muy buenas tardes, contento que el día de hoy estemos también a esta hora en Puerto Morín para compartir con los vecinos esta felicidad que significa el trabajo de ellos, en primer lugar, de sus alcaldes, de consejos menores, del consejero regional, del presidente de nuestra región, del gobierno nacional, en Fondepes y el Ministerio de Educación, de todos quienes hemos contribuido con un granito de arena para que podamos ver cosas importantes en este zona. Mire, el proyecto IPCHA en México ha realizado la restauración de trenes en Puerto Morín por un monto de 2.739.205 soles. Hay una empresa ganadora que se llama Edicasa Contratistas y RIC Ingenieros Consultores. Es una inversión de casi 3 millones de soles para drenar estas aguas que, como conocemos en esta altura de la población, generan muchísimo malestar. Pero que el proyecto, con una gestión de murgia, hemos ido con el alcalde de Santa Elena en reiteradas ocasiones, en algún momento se declaró desierto. Imagínese usted el día de hoy la alegría, porque esto ya es una realidad. Luego tenemos la carretera Puerto Morín. Su estado es de licitación por 6 millones y medio. En algún momento este proyecto tenía una sombra muy dura y difícil de que este no se realizaría para este año. Visitamos al ingeniero Murgia, al gerente que realiza las adquisiciones, al gerente general. Y gracias a Dios este proyecto se empieza este año con la licitación. Y el muelle artesanal que todos conocemos, pesquero de Puerto Morín, cuyo estado en este momento está en aprobación de los estudios definitivos del nuevo expediente técnico, toda vez que el primero ya no corresponde, puesto que se resolvió el contrato con la empresa anterior. Hay presupuestado 13 millones y medio para esta obra. Y vamos a seguir impulsando. Hay todo un cronograma. Y esta obra también continúa para este año. Tenemos, ya me parece, culminándose los últimos procesos del otorgamiento de la Buena Pro del Colegio El Carmelo, bordeando los 10 millones de soles que en estos días terminará de concretarse. Y finalmente las aulas prefabricadas en la zona de Huancaquito Alto, que también llegaron 5 por un monto de casi 200 mil soles. El agua potable para Santa Elena. La luz eléctrica de varios caceríos que hemos impulsado junto al alcalde provincial de José Ernesto y la gente de Hidrandina y los alcaldes de los consejos menores. O sea que hay una tarea muy fuerte que se ha realizado por estos sectores y que viene rindiendo sus frutos en millones de soles, que es igual a decir progreso, es igual a decir trabajo para la gente. Es un motivo de inmensa felicidad y que el día de hoy en mi condición de parlamentario vengo para agradecerles a ellos porque juntos hemos hecho esta labor. Sin embargo, se han tenido un gesto de agradecimiento con su persona y por ello la razón de esta ceremonia. Sí, mira, me han invitado para un reconocimiento a quien te habla, al presidente Murgia, pero él por motivos de estar en un proceso de licencia y de campaña electoral. El día de hoy él graba un programa televisivo muy importante en la ciudad de Trujillo. Yo acabo de llegar al norte del país. En el trayecto él me llama y me contacta, me dice que está el consejero Eber Jiménez en su representación porque él está justamente en esta tarea. Muy bien, bueno, yo creo que también las cosas buenas hay que hacerlas. Normalmente son críticas, pero cuando hay que reconocer, como siempre lo hemos dicho, creo que la población también tiene ese deber de agradecer y estimular a que nuestras autoridades sigan luchando justamente para sacar proyectos grandes que necesita nuestra provincia de Virú. Sí, mire, hay un compromiso para que en los siguientes meses y el próximo año de manera muy especial sigamos esforzándonos por la adquisición de más colegios, es decir, porque el gobierno nacional construye más colegios. Está pendiente Guantanquinto Alto, Bajo, está pendiente la zona de Puente Virú, Santa Galera. Están otros sectores que quisiera apoyar. Está el colegio Carlos Vice, está el hospital de la provincia de Virú que ya se encuentra declarado. Estamos realizados y estratégicos que también el próximo año el gobierno nacional debe invertir. Terminar de que las aguas del proyecto que se hicieron en Víctor Raúl terminen su última etapa, que ya está por muy buen camino. Hay un acuerdo con la empresa Laredo. Tengo una agenda muy especial en el pueblo de Virú y Chao, así es que voy a apoyarlos con todo, igual también en Guadalupe. Muchas gracias, congresista. Bueno, y a disfrutar también de la hospitalidad de la gente de Puerto Morí. Muchísimas gracias, muy amables. Bien, señores, continuando con este programa, vamos a dar las palabras alusivas de nuestro señor congresista, que ya te llegué a Zabaleta. Bien, vamos a dar las palabras. Yo también tengo que decirles muchas gracias porque si ustedes no fueran nuestro motor, las personas que están visitándonos, preocupados por sus problemas, de repente no se lograrán muchas cosas. No sepan que el vecino Vela, por su tiempo de trabajo, muchas veces han ido a mi oficina, han estado en la capital de la república, han estado viviendo por sus cosas, han formado su cola y al momento que les ha tocado para poder tratar sus temas. Vecino Vela, usted es un gran dirigente, usted dignamente representa a Santa Elena, ahora está como de licencia. Le voy a invitar al alcalde, decirle que conocí a Santa Elena a través del proyecto de agua potable, que muchos años era su necesidad, y junto con el alcalde que hoy está de licencia, su equipo de trabajo lo hemos sacado adelante. Gracias, Diego Vela, por permitirme reconocer en usted al ciudadano de verdad que quiere y ama a su pueblo. La gente como ustedes vale, pero valen muchísimo. De verdad se lo digo, yo puedo ver en muchos lugares a muchos dirigentes, puedo verlos, algunos mejores que otros, pero la gente que me ha tocado conocer en la provincia de Berú, aquí en Puerto Morín, en Santa Elena, en todo este lugar, de verdad son dirigentes que valen la pena. Y yo lo reconozco en este momento, porque si no hubiera sido por ustedes, tal vez muchas cosas no se hubieran logrado. Así que desde aquí, mi tieta, mi cariño, todo mi reconocimiento a ti y a todo tu pueblo, que ha estado con esto. ¡Bravo! Estaba confundiendo con el señor Vega, porque él siempre que vengo me invita a ir los niches. Miren, vamos a hablar de algunas cosas, como por ejemplo la construcción de los drenes en Puerto Morín, hay un presupuesto de 2.739.000 soles. Hay una empresa ganadora que se llama El Caz, Contratistas. Esta es una gestión del presidente regional, dentro del presupuesto del proyecto EFSA Charimochi, se ha establecido la necesidad de que se pueda drenar muchas partes, que tienen que ver no tan solo con el proyecto, sino sobre todo con su calidad de vida, que tiene que estar por sus zonas. Yo en esto tengo que decirle que el consejero porque no puedo ser mezquino. Yo te he visto en estos trámites, consejero regional. Lo que nosotros como congresista hemos puesto un pequeño granito de arena, lo reconozco, ha sido cuando pensábamos que este tema no caminaba más por los sucesivos atrasos, tres veces a la tercera ha llegado a licitarse este proyecto. Nos hemos reunido con la ingeniera Claudette, nos hemos reunido con el ingeniero Uber Vergara, nos hemos reunido con el presidente Murgia, y el día de hoy puedo decirles que es gestión esto del gobierno regional, la libertad de una persona que no obstante físicamente no está aquí, en el ingeniero Uber, pero lo debemos a él como presidente regional, y lo que hemos hecho nosotros es estar atrás, 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 porque a veces las cosas demoran, pero ya no pueden demorar mucho, porque la gente pierde la esperanza, y de alguna manera hemos tratado de que esto demore un poquito menos de lo largo que tenía que demorar, lamentablemente, porque así son los procesos. Pero gracias a Dios, en las últimas reuniones que hemos participado, nos pusieron plazo, nos pusieron fecha, y ese día llegó, y no todavía, mañana ha pasado por escrito, y lo hemos estado esperando ya, ya, congresistas lo acabamos de colgar, lo colgaron en la página del CAC, y lo hemos acompañado hasta que esto ha tenido su ganador, y de aquí vamos a acompañar para supervisar de que sea una obra de calidad y honesta para todos ustedes, donde la gente haga bien la... Sobre el tema de la carretera Puerto Morín, también ha sido una preocupación de todos, de todos, Dios mío, quienes vienen hasta el cerro, el cerro Nérico, y de todas las playas hermosas que nos quedan, ingresar, yo les cuento una anécdota, tengo a mi asesor, que tiene un carro que está... él, 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 él ama a Verón, él le ha agarrado un cariño enorme a esta provincia, y yo también me felicito de tener un equipo de trabajo bueno, pero les cuento que desde que mi asesor Ricardo Aquino conoció a la gente de Santa Helena, él prácticamente viene para acá, no necesitan, caminan por estos pueblos, y él me ha permitido a mí vincularme más a ustedes con mucho cariño, lo único que ha cambiado es que él ya no trae su carro ya, porque desde que ingresa la Panamericana hasta acá, corre el riesgo de perderlo, por lo que mucho, mucho trote, mucho bache, mucho problema. Un día me reportaron que el consejero estaba muy preocupado, porque amenazaba a la situación del momento en que, como faltaron unos documentos, volvieron a regresar, o sea, los expedientes y la viabilidad de estos proyectos demoran un tiempo, y si en ese tiempo no lo hacen, tienen que volver a replantear las cosas, y cuando las licitaciones utilizan también algunos elementos que son temporales, y ya se vencieron, tienen que volver a recoger esos mismos datos, eso atrasó la carretera, y entonces el consejero le pidió al presidente Murcia, que tomara una decisión, pero el ingeniero Murcia ya estaba de licencia, y en ese momento, el alcalde de Santa Elena, me acuerdo de Vela, me acuerdo de la señora, de su mamá, de la regidora, fuimos a buscarlo al, al nuestro presidente, el ingeniero Murcia, y le explicamos, le explicamos que esto no podía paralizarse, porque lo querían ejecutar para el próximo año, y la idea era de que este año se haga, un día, una tarde muy especial, el ingeniero Murcia compartió con nosotros, un café, y un postre, y en ese momento el ingeniero empezó, a elaborar la idea, que semana después, permitió de que este proyecto sea colgado y visitado, vengo a decirles a ustedes, que este proyecto de, más o menos 6 millones y medio, ya se encuentra en este momento, en pleno proceso de licitación, y este año va a tener un ganador, y como sea este año, con poco dinero, con mucho dinero, el contratista este año, empieza a realizar, los trabajos, y el siguiente año, continuará de repente la parte más grande, pero lo que logramos, es que en esta gestión, del presidente Murcia, del año 2014, con el consejero, con el pedido de todos, las autoridades, los alcaldes, los vecinos, este año, ya se está, concursando la carretera Panamericana, Puerto Morín, por 6 millones y medio, que ha sido su sueño, vecinos, porque ese proyecto, estaba corriendo el riesgo, de perderse, por Diosito, que estaba corriendo el riesgo, de que se espere, para el siguiente año, yo con mucha pena, no hemos podido llegar, a este momento, porque los papeles, no lo permitieron, el colegio de Virgen del Carmen, de Poroto, porque lamentablemente, hasta cierto punto, la plata se gasta, y no llegaron, el expediente técnico, para este colegio, la verdad para mí, eso es una frustración, y una pena, por mis vecinos, de Poroto, pero inmediatamente, pensé y digo, qué suerte, qué bendición de Dios, para que el pueblo, de Puerto Morín, sí se visite su carretera, y ahí, también ha habido un esfuerzo, de los vecinos, de las autoridades, sobre todo, del presidente Murcia, que nos recibió, con mucho cariño, y de su cabecita, salió la fórmula, para que este año, se pueda visitar, es más, el contratista, este año, puede avanzar, con su dinero, un poco más, pero ya tiene, el concurso ganado, el que salga, ya tendrá, el otorgamiento, por seis millones, y medio, y por último, me quiero referir, a esta obra, del muelle artesanal, de Puerto Morín, costó, muchísimos años, y en mi condición, de miembro, de la comisión de presupuesto, del parlamento, por ocho años, decimos, yo he venido cuidando, dos años más o menos, ese dinero, por su situación, porque el gobierno, decidió, que se haga, desde, hace algunos años, pero, siempre, los temas técnicos, han demorado, es un proyecto, que vinimos a poner, de la primera piedra, que se estaba, edificando, ustedes pueden ver, lo que se estaba haciendo, pero el estado, después que hacen los concursos, empieza a revisar, los papeles, de las empresas, y al principio, reciben los papeles, de las empresas, y creen la buena fe, de ellas, la empresa que ganó, presentó documentos, falsos, a quienes le otorgaron, la buena pro, muy bien, creemos en la buena fe, tú has ganado, anda, empieza a trabajar, y luego, empiezan a protejar, sus papeles, y encuentran, que la empresa, había engañado, al estado, presentando, papeles falsos, y el estado, como se trata, de dinero del pueblo, no le queda, otro decir, lo sabes que, te perdono, porque ya estás haciéndolo, no, tú has mentido, se resuelve el contrato, y hasta aquí quedó, hay juicio, lo que ustedes quieran, el gobierno, tuvo que hacer eso, inmediatamente, nuevamente, con los mismos dirigentes, viajamos a Fondepés, incluso nos acompañó el gobernador, nos acompañaron los hermanos, mequeros, y ahora ya tenemos un cronograma, es más, se está haciendo un nuevo expediente técnico, se está viendo la viabilidad, pero el dinero, de los 13 millones y medio aproximadamente, que cuenta, que cuesta este proyecto, está garantizado, pero parece que va a costar un poco más, con el nuevo expediente, un poquito más, pero es mi obligación, como congresista, respaldarlo, y apoyar, que este proyecto continúe, pero la última información, es que los meses, de octubre y noviembre, se reinician nuevamente, según nuestros cálculos, y lo que nos han dicho, las autoridades, de Fondepés, que ya debe estar licitado, y el reinicio, y continuación, de las siguientes etapas, del muelle artesanal, de Puerto Morín, entonces, si resumimos todo eso, en este poco tiempo, porque a partir de este momento, tendrán, asegurada la licitación, de su carretera, tendrán asegurado, el drenaje, que ustedes, para vivir mejor, lo requieren, y les hace justicia, mis hermanos, espectadores, tendrán la construcción, de su muelle artesanal, hemos trabajado, en otros lugares, la culminación, de la luz eléctrica, hemos trabajado, el agua potable, por algunos millones de soles, que seguramente, ya estará finalizando, esa obra, y esa tarea, quiero que sepan, la enorme alegría, que siento, porque a raíz, de lo que me permitió, el consejero, yo he caminado, por muchos pueblos, de este valle, y hemos logrado, por ejemplo, que el día de ayer, se otorgue la buena pro, para un colegio, en el Carmelo, de nueve millones de soles, un colegio, muy grande, se va a construir, en el Carmelo, y eso lo debo, a que los alcaldes, me presentaron, a otros alcaldes, estos alcaldes, me llevaron, a sus pueblos, y yo escuché, su problemática, y viajé, con todos ellos, y ya no había dinero, para ningún colegio más, pero nos fuimos, algo tristes, y quedamos en volver, y cuando regresamos, el jefe, que hace los colegios, de hoy, nos dijo, congresista, se ha abierto una ventana, y hay dinero, para un colegio, el colegio, es el Carmelo, ellos, no se pusieron tristes, no se pusieron egoístas, los demás alcaldes, porque viajé, con Juan Caquito Alto, Santa Elena, Puente Virú, el Carmelo, ellos se pusieron alegres, porque otro pueblo, igual, al de Santa Elena, recibía un colegio, una inversión, de nueve millones de soles, eso, me levantó la moral, y dije, y te prometo aquí, querido compañero, que yo te voy a apoyar, porque quiero, que Juan Caquito Alto, Puente Virú, tus colegios, estos meses que quedan, y el otro año, yo te voy a ayudar, porque ya se acaba, una cosa, otra cosa, nos metemos, en los colegios, para que se construya, también en tu comunidad, por el hecho, de que no sentí, no vi la envidia de ellos, ¿sabe lo que dijeron? Muy bien, siquiera algo, porque el primer día, nos dijeron para nadie, al otro día me dijeron, se abrió una ventana, yo le dije, ¿por qué no se abrió la puerta? Para los demás, pero ya siquiera algo, nueve millones de soles, entonces, ya muy bien, hay que dejarlo descansar, el otro año, vamos por un par de colegios, para estas horas, y como mostraron, esa alegría, por los demás, a mí, me corresponde, seguir apoyando, a todas estas localidades, a Huancaquito Alto, le hemos gestionado, aulas prefabricadas, yo les he encontrado, en aulas, que parecían galpones, con una, con una red, cubrían el lugar donde estudiaban, eso no es posible, entonces, yo quiero, dar las gracias, decir que esta gestión, no ha sido, posible, si no hubiera empezado, por ustedes, amigos, Mendieta, Vela, señora, regidora, todos ustedes, alcalde, ejercicio, gobernador, me estaba olvidando, que un día, viajé con ustedes, los pescadores, con el ministro de la producción, con sus especies, marinas, todas, me acuerdo, que también, hoy en Lula, están haciendo un estudio, porque, hay una institución, decía, que antes podían pescar, hay más pequeños, pero las cosas cambian, pues la ley es de hace varios años, tienen que cambiarla, voy a ponerle mucho empeño, en esto, después conversamos, pero quiero que sepan, que estoy muy agradecido, que ese reconocimiento, que me están dando, en verdad, yo quiero compartir, con ustedes, con mi consejero, porque él es mi consejero, de la provincia, los cargos, yo sé que son pasajeros, yo tengo 40 años, yo me doy más o menos, unos añitos o más, pero va a llegar el día, que yo tengo que dejar el cargo, y lo único, que va a quedar, es que yo venga por acá, con mi familia, y la gente me trate, con cariño, y diga, cuando vean a mis hijos, y digan, ¿saben qué? ese congresista, si ha venido por acá, que yo pueda, con cariño, recibir su apres, como, como es lo que, la más grande riqueza, es cuando alguien, te muestra su afecto, entonces, tú te das cuenta, de que has trabajado, y que no has ido, sembrando en vano, porque lo que uno siembra, llega a cosechar, ¿no? yo creo que yo, tengo una agricultor, porque, yo he venido, sembrando muchos años, y ese es el fruto, ese es el fruto, de esa cosecha, que el día de hoy, está dando, entonces, queridos vecinos, de Santa Elena, Puerto Morín, provincia de Virú, yo dedico, ese reconocimiento, yo le dedico al señor, porque de él es la gloria, y la victoria, es de nosotros, como seres humanos, la satisfacción, que es ver sus obras, realizadas, siempre que venía, veía menos gente, en Puerto Morín, hoy he visto más, y me voy agradecido, al señor alcalde, al señor alcalde de ejercicio, queridos vecinos, gracias por su cariño, y eso me motiva, para seguir trabajando, por todos ustedes, pero no solo he sido yo, repito, ahí está Eber Jiménez, ahí está el presidente, está el señor, Uber Vergara, que es medio serio, el señor, están ustedes, sobre todo, están los vecinos, para quienes trabajamos, y uno, uno ha puesto un granito de arena, la única diferencia, es de que, Dios nos ha puesto, en este momento, casi ya al final, pero la lucha, es de que ustedes, lo han necesitado, vecinos lindos, que Dios me los bendiga, contento, feliz, agradecido, por ese reconocimiento, y en mi corazón, y en mi agenda, lo tengo muy presente, a Berú, le tengo mucho cariño, a esta provincia, y si ustedes, me siguen dando, ese cariño, y ese afecto, yo seguiré, retribuyéndoles, con mucho, con mucho trabajo, para sus hijos, y para quienes vengan, después de ellos, haciendo, un buen futuro, para ellos, porque la verdad, el gran, el afecto que tenemos, es que, trabajamos un montón, ya, el doctor, la doctora, tan, tan más estresados, que yo, porque paramos, en este tema, pero lo hacemos, con mucho cariño, y amor, que Dios los bendiga, a todos, me voy, muy agradecido, Gracias. Gracias.